Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Recuerden suscribirse si les gusta mi contenido y activen la campana de notificaciones. Sígueme por todas mis redes sociales. Anika Leclerc, donde quiera. Estamos en Twitch, en Facebook, Instagram, Twitter. También hemos creado una plataforma de Discord para hablar en grupo y poder hacer mi amor de todo por allí. Así que por favor búscalo. Únete al grupo también de Los Lecleros. Recuerda que tenemos los shows en vivo de el Drag Race cada viernes y los subimos también subtitulado al español en la mañana del sábado. En el video de hoy vamos a estar cubriendo algunos de los últimos dramas que han estado pues saliendo a la luz en los últimos par de días. Y el primer tema que queremos tocar va a ser referente a Aiden Same que como ustedes saben en su participación en el Snatch Game hizo a esta señora, a esta actriz que nadie recuerda porque no te no shay. ¿Quién sabía quién era ella? Entonces bueno, la señora se llama Patricia, ni recuerdo bien el apellido. Pero bueno, resulta que después de que saliera al aire el programa entonces pues hay al parecer como que esta señora o quizás también como que actriz pseudo actriz que conoce a la tal Patricia y se puso en Facebook a estar rajando sacándole el pellejo a Aiden Same diciendo que había sido ofensivo que había sido de muy mal gusto. Al parecer entonces ya luego pues la tal Patricia al ver la conversación, luego pues opinan los comentarios de que ella no conocía a Aiden, le llamó nombres, la ofendió, que jamás en la vida la había visto y que era un asco. En fin, de verdad que habló muy mal de ella. Al inicio pues algunas personas estaban casi que tomando parte de la actriz, pero luego según los fans se fueron enterando de la noticia. Todo el mundo en los comentarios literalmente empezó a defender a Aiden Same y le dijeron de todo a la vieja porque en realidad yo sí considero de que mira, si tú hiciste una película en los años 70 que fue de hecho probablemente lo único icónico que hiciste y que literalmente 50 años después aún te recuerden, más bien yo siento de que tú debieras dar gracias, de que al menos las nuevas generaciones sepan quién tú eres. Entonces al final del día yo siento de que el Snatch Game es una parodia, es un juego, es humor. Las personas el día que dejen de vivir tan enfocados en el daño y en la malicia van a ser más felices en su vida porque es humor y el humor hay que tomarlo como lo que es, como a veces tocando incluso temas sensibles pero viendo pues como que la parte irónica, la parte de parodia, la parte graciosa de todas las situaciones. Si no aprendemos a reírnos de nuestros propios problemas pues entonces jamás vamos a poder alcanzar un 100% la realización personal o la felicidad. La señora vuelvo y repito, la gente se le está yendo en contra, todo el mundo está defendiendo a Aiden Same, es verdad, el personaje estuvo muy malo, no fluyó, no logró de verdad pues digamos que pasar a mayores más que ser casi que un bochorno de lo digamos mal perpetuado. El hecho es que eso no da tampoco espacio, no da cabida para que ni la amiga de la señora ni la señora tengan de verdad que estar poniéndose a hacer tanto bullying por al final algo que yo siento que más que dañar va hasta ayudar porque ahora millones de personas que de hecho ni han visto la película probablemente solo por saber quién es la doña pues empiecen a rentarla, a streamearla o a descargarla hasta pirata de internet para ver el filme y al menos pues digamos que más o menos revivir un poco la enterrada, sepultada carrera de esta señora que se hace llamar actriz que de verdad me ha decepcionado mucho su digamos actitud ante toda esta situación que más bien es verdad aunque a lo mejor se hubiera sentido ofendida pero por quedar bien públicamente vaya al menos que hubiera dado las gracias pero no venirse así a tomárselo tan personal y de verdad que bueno fue toda una guerra campal hubo de parte y parte de todas formas vuelvo y repito yo considero de que es algo que no tiene por qué ser como que un gran tema o un gran problema, bitch take it easy, eso fue una parodia fue comedia, no te lo tomes personal, vive la vida, ya eres una persona de la tercera edad te va a dar un infarto si te coges todo tan a pecho y bueno déjenme saber ustedes en los comentarios qué piensan respecto a toda esta situación y pues entonces vamos a continuar con el siguiente tema del vídeo de hoy en el que estaremos hablando de Rock'n Sakura y su vídeo que se ha filtrado que está revolucionando las redes sociales mientras hablamos no voy a dar muchos redondeos al tema, voy directo al grano ok comienza el vídeo, estás en la calle desnudo en un festival alguien viene y te pregunta si te puede literalmente chupar el pico tú le dices que sí y con el mismo pico flácido alguien viene, te suciona, te chupa y una cosita de segundo para aunque sea cogerte el saborcito del rabo después te da las gracias, te da un besito en la boca te vas y tú te quedas ahí sonriendo felizmente a la cámara eso literalmente es lo que ha salido en este vídeo que se ha filtrado no sé quién lo subió pero quien quiera que fue de muy shady, de muy venenoso etiquetó a la cuenta oficial de RuPaul's Drag Race pues obviamente a este punto de la conversación el vídeo está meramente viral por todas las redes sociales específicamente por Twitter y entonces pues bueno mucha gente está, ustedes saben pues como que literalmente muy sorprendidos hay quien se lo ha tomado muy bien, hay quien se lo ha tomado muy mal hay personas que incluso están comparando que si esto tiene que llegar a un nivel de cancelación como por ejemplo lo que sucedió con Sherry Pie y no podemos comparar porque lo de Sherry Pie es una historia totalmente muy diferente en el caso de Broken Sakura obviamente no voy a caer en detalles con Sherry Pie porque hemos hablado de sobra de ese tema pero en el caso de Broken Sakura es muy diferente y por supuesto que no merece ningún tipo de cancelación o de problemas o de que las personas se les quieran venir encima ¿oh? ¿entendieron el chiste? venir encima porque la cuestión está que él no está haciéndole daño a nadie con eso si tú estás desnudo en la calle y una gente viene y te coge el rabo y te lo chupa ¿cuál es el problema? es tu rabo, tú lo permitiste no le hiciste daño a nadie no violaste a nadie, no afectaste a nadie no le hiciste daño a nadie no lo hiciste digamos que en un lugar que no era el adecuado porque ese lugar era para hacer ese tipo de cosas o sea era un lugar de libertad desde que la sexualidad fluyera entonces ¿cuál es el problema? porque hay que venirse en contra de la chiquita o querer ahora cancelarla o buscar drama donde no lo hay es su rabo, es su estilo de vida y si a ella le gusta ir a ese tipo de eventos pues felicidades yo creo que Broken Sakura antes de hacer drag como trabajo, como arte o quizás quien quita que incluso mientras hacía lo que es el drag yo creo de que ella era un gogo dancer porque hay algunas fotos yo no sé si ustedes recuerdan las fotos que hay de Broken que se ve que está como que en un club en underwear, en calzoncillo y tiene como que billeticos a los alrededores así es bueno pues como que trabajan los gogo dancers acá en los club de strippers yo creo que ella en algún momento de su vida fue gogo dancer como que ella bailaba en underwear y tal y hacía dinero, propina con los clientes en definitiva a lo mejor ella pues fue a este evento donde era muy liberal donde era de que la gente hiciera lo que se le diera la gana y entonces pues bueno es algo que si la gente ahí lo hace y no le están haciendo daño a nadie pues porque lo vamos a tener que ver mal por ejemplo acá donde yo vivo hay una playa que se llama Haluber Beach que es una playa nudista todo el que va ahí es libre de hacer lo que quiera nadie se puede ofender nadie puede pues como que quieren infartar porque una gente anda en cuero porque la playa es para eso señoras y señores si usted no quiere ver un culo si usted no quiere ver un par de tetas si usted no quiere ver una pinga o un bollo abierto pues no vaya a esa playa porque la playa es para eso vaya a una playa regular donde esas cosas no sean permitidas y punto como ustedes saben Rock'n Sakura es de San Francisco en San Francisco en esta ciudad ellos hacen este evento que se llama el Folsom Street que la gente literalmente va ahí la gente que le gusta el fetichismo la gente que le gusta el Leather y cosas así y cada año ellos hacen este tipo de evento y por eso es que obviamente está ese tipo de videos y no van a encontrar solamente de Rock'n Sakura van a encontrar videos así de millones de personas obviamente la diferencia es que quien es una figura pública en este caso ahora mismo es él entonces a mí me parece de que no hay ningún tipo de problema más bien va a haber gente súper contenta que por siglos desde que salió el cast estaban locos por verle las nalgas a Rock'n Sakura estaban locos por verles el pito a Rock'n Sakura pues entonces no hagan drama vean el video disfrútenlo ya sus sus deseos se hicieron realidad sus sueños se cumplieron y no lo tomen a mayor si ustedes al final del día apoyan a la chiquita pues yo siento que dejar de compartir el contenido ayudaría muchísimo ustedes pueden verlo pueden guardarlo quedárselo para ustedes para su propio consumo antes de despedirme quiero compartirles a ustedes el look de las eliminadas en lo que va de temporada para lo que hubiera sido el runway de Frozen espero que ustedes me dejen saber en los comentarios que piensan que creen de lo que se hubieran puesto las chicas aquí está la imagen así que comenten 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 y déjenme saber de este runway de Frozen que piensan espero chicos de que esta información les haya resultado provechosa que les haya ayudado un poco a entender la situación déjenme saber ustedes entonces pues en los comentarios sobre todo esto y así pues voy a dejar por terminado este video para no alargarlo tanto si siguiera surgiendo pues nuevos temas nuevos chismes o nueva información respecto a estos temas específicos que tratamos hoy pues aquí estaré reportando estén cuidándose mucho lávense las manitos síganme suscríbanse comenten le contesto a todo mundo especialmente ahora que hay más que tiempo para hacerlo por estar todo el mundo encerrado los amo cuídense y nos vemos en un próximo video chao chau ¡Suscríbete al canal!